A la medianoche de hoy termina la entrega de credenciales de lector para quienes la tramitaron en la última campaña. Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Para platicarte que hoy vence el plazo para poder recoger la credencial de lector para las personas que solicitaron el INE por primera vez, quieren realizar un cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo por vigencia. Hasta este momento no se reporta gran afluencia en los módulos, ya que de acuerdo a los encargados de estos, la gran mayoría de los poblanos asistió en tiempo y forma a recoger su identificación. Además de que el proceso de recolección es muy rápido, las personas que vienen están tardando unos cinco minutos en recibir su nuevo INE. En el módulo de atención ciudadana que se encuentra sobre la 11 Sur, por ejemplo, nos comentaban que aún faltan unas 600 personas en recogerlo. En el caso del módulo de Plaza Dorada, que es donde nos encontramos, nos platican que aún no realizan un corte, por lo que no se sabe cuántas credenciales están pendientes de entregar, pero son pocas las pendientes. Y es que si bien no son muchas en comparación al número de credenciales que se tramitaron, sí es una cifra importante. Así que si usted realizó alguno de estos trámites, asista a su módulo del INE correspondientes, los cuales estarán funcionando hasta las 12 de la noche, porque si no recoge su credencial, no podrá hacerlo hasta el 3 de junio que se reanude este servicio, y por consecuencia no podrá participar en las próximas elecciones del 2 de junio. Y recuerde que su voto cuenta y es importante. Es el reporte esta tarde, Juan Carlos. Regreso contigo al estudio. Muy buena tarde.